El libro del Eclesiástico La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes pues ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas. Porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más. No pienses en sobornar al Señor. Porque Él no recibirá tus dones. Ni confíes en la ofrenda de cosas malavidas. Porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha pueblo mío que voy a hablarte. Israel voy a dar testimonio contra ti. Yo el Señor tu Dios. No te reprocho tus sacrificios. Pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Evangelio según San Marcos Comenzó Pedro a decirle. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió. Os lo aseguro. Nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio. Dejará de recibir el ciento por uno ya en esta vida. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pues muchos primeros serán últimos. Y los últimos primeros. Gracias. 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 Gracias.